Y sigue, y sigue la frecuencia, el Internacional Poder Urbano Los últimos rayos del sol, también el mar, y viendo esa carita angelical Cada beso llevando mi alma hacia allá, aquí juntitos no paramos de bailar Me dices que te prendo y prendo el plan, sentados en la arena viendo el sol bajar Ilusionados, enamorados, enredados al querer amar Lo que sentimos no es normal, me llena el alma de felicidad El humo corre, corre en mis pulmones como corres tú Lo que sentimos no es normal, me llena el alma de felicidad El humo corre, corre en mis pulmones como corres tú Por mi mente, por quererte Por estar completamente obsesionado, por temente Por quererte, por tenerte Por estar completamente obsesionado de la mente Te dices que te prendo y prendo el plan, sentados en la arena viendo el sol bajar Ilusionados, enamorados, enredados al querer amar Lo que sentimos no es normal, me llena el alma de felicidad El humo corre, corre en mis pulmones como corres tú Lo que sentimos no es normal, lo que sentimos no es normal, me llena el alma de felicidad El humo corre, corre en mis pulmones como corres tú Por mi mente, por quererte Por estar completamente obsesionado, por quererte Por quererte, por tenerte Por estar completamente obsesionado de la mente Lo que sentimos no es normal, lo que sentimos no es normal, me llena el alma de felicidad El humo corre, corre en mis pulmones como corres tú Lo que sentimos no es normal, me llena el alma de felicidad El humo corre, corre en mis pulmones como corres tú ¡Gracias!